La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a su par de la República de Irlanda, Michael Higgins, en la Casa de Gobierno. Tras una conversación privada, ambos recorrieron el Salón de las Mujeres y se detuvieron especialmente frente a la foto de Cecilia Grierson, la primera médica argentina de ascendencia irlandesa. Según informaron allegados de la comitiva irlandesa, Higgins hizo referencia a una inversión en una planta de papel reciclado en la localidad bonaerense de Bernal. Luego, la mandataria argentina mantuvo otro encuentro con el excandidato presidencial francés por el partido de izquierda, Jean-Luc Mélenchon.